Ya, tengo un refrán súper chévere. A ver. Como ya se nos acabó el programa, dice, a lo hecho pecho, entonces espero que les haya gustado el programa. También tengo otro. ¿Y usted es un experto en eso? En lo hecho. Sí, sí. En lo hecho. ¿De pecho o no? No, no, de lo hecho. Bueno, hay otro que dice, en la guerra y en el amor todo se vale. ¿Cierto? No sé, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Trancazo todo? Bueno, se nos acabó el programa. Ah, ¿qué quieres decir? Creo que ya me aprendí uno, a ver si lo dije bien. Todo lo que acaba vuelve a empezar. Así que nos vemos la próxima semana en... ¡Caliente! 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 ¡Caliente!